Sí, quiero agradecerle en especial al maestro José Tapia la decisión que tuvo de involucrar a los ciudadanos que habitan en esa colonia para cubrir un rezago que hay en el alumbrado eléctrico de todas las áreas públicas. Fue un ejemplo muy bonito de participación ciudadana, donde él ya recabó aproximadamente el 50%. El otro 50% lo va a aportar el municipio. Estamos calculando que aquí viene morralla, viene todo, miren, vienen billetes de unos, billetes de otros, ¿verdad? Y acá es pura morralla, miren, no se ha contado, esto lo tiene que hacer Tosorías, pero son aproximadamente 11 mil pesos, un 50% del adeudo que tienen con Comisión Federal de Electricidad.